La vida eterna, la vida eterna es correr 5 kilómetros diarios, en lo físico y en lo espiritual. ¿Por qué en lo físico dirías tú, más que en lo espiritual? No, yo te digo, corre 5 kilómetros en lo físico todos los días y 5 kilómetros en lo espiritual. ¿Qué es lo principal? ¿Qué te llevará aquí? A la vida eterna. Yo tengo mi cuerpo físico en buen estado. Puedo correr en buen estado. Pero tú, tú, ¿en qué condición estás? ¿Estás muerto físicamente? ¿O estás vivo físicamente? Yo estoy físicamente vivo. Y queriendo cada día no morir también en lo físico. Pero quiero vivir en lo espiritual. Porque eso me llevará a la vida eterna. Acepta hoy día a Jesús como tu único salvador personal. Acéptalo y verás. ¡Amén! Me gritaban ahí. Amén. Porque de eso se trata. De vivir en Cristo Jesús.